Curepto Distante a 70 kilómetros de la ciudad de Talca, se encuentra Curepto, localidad que hasta la madrugada del 27 de febrero, contaba con imponente arquitectura campestre que quedó en el suelo luego del terremoto. Entre las construcciones caídas, se encontraba el hogar de ancianos de la ciudad. En los días que siguieron, Antofagasta Minerals constituyó un grupo de avanzada que al percatarse de la situación vivida en el lugar, planificó una estrategia de trabajo que removió 30.000 metros cúbicos de escombros en 21 días de trabajo. Sin embargo, la labor no terminó ahí y reconstruir una nueva casa para los abuelitos se transformó en un desafío para el grupo y especialmente para Minerals Pelambres. Ha sido muy reconfortante estar en esta ceremonia aquí en Curepto y darnos cuenta del afecto, del cariño con que se recuerda la acción del grupo y de los profesionales y los trabajadores de las mineras nuestras que estuvieron aquí los primeros días después del terremoto, ayudando. Por ejemplo, Cristian Peña, el Pepe Lacera, René Castañón, por nombrar solamente algunos que están de alguna manera en la historia, en el afecto de la gente aquí de Curepto. Por lo tanto, hemos dejado también el nombre de nuestras empresas muy bien puesto y nos recuerdan y nos reconocen mucho la acción que hemos realizado aquí. Este hogar, para nosotros primero hay que decir y agradecer y felicitar a la minera, ¿cierto?, por el compromiso, por la responsabilidad social empresarial. Y además, este hogar, que el día 27 de febrero amaneció en el suelo, ven en lo que quedó hoy día, es algo que nos reconforta, nos anima y nos compromete a seguir esforzándonos en la reconstrucción del pueblo. La importancia fundamental para reconstruir lo que destruyó el 27 de febrero, con un gran aporte de parte de Antofagasta Minerals, que no solamente está dando el impulso más importante que el financiamiento para construir el hogar de ancianos que hoy día estamos inaugurando. Para nosotros es un sueño que se hace realidad, porque realmente lo necesitábamos. Los abuelitos son los más contentos de todos, porque ellos tienen espacio para caminar, de todos los vienen a ver. El trabajo de reconstrucción del asilo, que en estos momentos alberga a 12 adultos mayores, fue diseñado y construido por el Centro de Innovación y Desarrollo de la Madera de la Universidad Católica de Chile, con los más altos estándares de calidad y seguridad. El sistema constructivo de este asilo de ancianos está hecho en base a un sistema que se llama SIP, y eso presenta una gran eficiencia energética porque aísla mucho el interior del exterior, por lo tanto, desde el punto de vista de la habitabilidad, es un excelente recinto, digamos, construido con este sistema. Fue una obra que fue construida de manera impecable, dentro de los plazos establecidos y con el mayor rigor que uno puede tener en construcción. Ellos están en un hotel siete estrellas, para ellos, o sea, hay algo... Es como pensar de cero su vida, pensar de cero con la situación que ellos estuvieron. Las tareas realizadas en Curepto se sumaron a lo que fue el principal proyecto solidario de Antofagasta Minerals y sus compañías en la zona, la Ruta Caletas del Maule, que reconstruyó y entregó nuevas herramientas para los pescadores y familias del borde costero de la séptima región.